Escuche usted lo que dice López Obrador. De ahora ya se está tomando una decisión voluntaria, y le agradezco a las empresas aéreas, de que pasen viajes al aeropuerto, que tiene muchísima capacidad. Pero antes de esto, ya había en la prensa reaccionaria conservadora la información de que íbamos a emitir un decreto que iba a ser a la fuerza. No. Es que lo dijo Jiménez Fonso. ¿Quién lo dijo? El subsecretario de Transporte fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico a la IPA. Sí, pero no. Era de carga. En una primera etapa de carga y de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto. Sí, pero eso lo firmo yo. O sea, me hubiesen preguntado. Yo ni sabía. Hoy insistió en que el aeropuerto de Santa Lucía no tiene nada que ver con el rediseño del espacio aéreo que está generando crisis. Sí, sí, sí. Por eso rediseñaron el espacio aéreo.